Claudia Lancheros, desde Bogotá a Tanzania, al equipo del noviciado internacional en Italia Y ahora, ¿hacia dónde, hermana Claudia? Con un grupo de hermanas iremos a Lásquez ¡Qué bonito! Las nuevas aperturas, ¿en qué países? En Kazakistan y Kizikistan ¡Ay! Y aquí hoy, en Bogotá, ¿qué va a pasar? Bueno, hoy celebramos la fiesta de la Consolata y también tendremos la gracia de cuatro hermanas Estamos presentes aquí en Colombia e iremos a la misión de Lásquez ¡Qué bueno! El envío misionero Tendremos el envío misionero a la presencia de la familia Consolata Presidirá Monseñor Francisco Múnera, ¿verdad? Sí Y estarán padres y hermanas Hermana Claudia, ¿qué llevas en tu corazón? Ah, es una gran alegría, es un día de familia, es un día de compartir Y agradecerle a Dios por tantas gracias recibidas Gracias, y nosotros te acompañaremos con muchísimo cariño Que la Virgen Consolata, que la Virgen Consolata te bendiga a ti y a las hermanas contigo Gracias ¿Qué es lo que nos da entre los pueblos? Que es un enriquecimiento, son tantas gracias, tantos dones que se reciben del Señor en el transcurso de la misión con todas las personas que se van encontrando siempre se recibe, es poco lo que se da pero es mucho aquello que se recibe y la alegría de ver el acogida que siempre nos dan, nos proporcionan y la presencia de Dios ya en medio de estos pueblos que son aquellos que nos reciben. Que en él está siempre con nosotros, que nos guían, que nos consuelen también, somos consolación pero ellos son más consolación para nosotros Muchísimas gracias, hermana Adriana, que tú puedas seguir siendo consoladora y consolada allá en Asia, Kazakistán y Kirguistán Y desde aquí te acompañaremos siempre con mucho cariño Gracias, muchísimas gracias, que te la bendiga Buenas noches, hermana Judit Muy buenas noches Judit Kikoti, desde Tanzania hasta Colombia ¿Cuántos años de misión en Colombia, Judit? Llevo 21 años, ya llegué en el 98 Qué bonito, ¿y en qué lugares estuviste? Estuve en varias partes, ¿no? La primera misión estuve en Cartagena del Chairá Y después me fui unos meses en los llanos, en el Meta Estuve por ahí ocho meses y volví otra vez a Cartagena del Chairá Después de Cartagena del Chairá me pidieron abrir una nueva misión Que es la Tango Estuve desde 2001 a 2007 Qué bonito Y después estuve en la casa de formación dos años Después de esos dos años entré en la dirección de la región Que estuve por dos turnos Qué bonito Seis, seis años Muy bien, hermana Judit Parece que estás destinada a abrir nuevas misiones, ¿eh? Y ahora en Kazakistán y Kirguistán ¡Guau! ¿Y qué llevas en tu corazón? ¿Qué sientes en esta nueva destinación? Esta nueva destinación Primera cosa, me siento privilegiada Porque no esperaba que me caía ese turno De ir a abrir las nuevas misiones Y para mí ya es una segunda apertura La primera hice en Colombia En La Tagua Ahora ni es en dónde, qué país, no sé Si será en Kazakistán o Kirguistán Dónde nos manden Pero me siento feliz primero La segunda cosa, una responsabilidad grande Porque somos las primeras misioneras de la Consolata Y cualquier persona que nos escuche Nos hable, vea lo que estamos haciendo Dicen las misioneras de la Consolata son así A veces que no es así Entonces es una responsabilidad De poder llevar bien el nombre Como decía el Padre Fundador Gracias, hermana Judit Nosotros estamos seguras Que tu testimonio de vida entregada Alegre y generosa Será verdaderamente Un hermoso testimonio de misionera de la Consolata La Madre Consolata te acompaña y te bendiga Muchas felicidades Muchas gracias por la cercanía Las oraciones Sabemos que no vamos a ir solas Sabemos que todo el Instituto nos está acompañando Así es Y que la mano las guíe Hermana Ivana Cavallo Dal Piemonte Al Venezuela A la Colombia Y ahora a las nuevas aperturas Kazakistán y Kirguizistán ¿Qué llevas en tu corazón, hermana Ivana? Bueno, mucha, mucha alegría Y mucho agradecimiento a Dios Y a nuestra familia Que han pensado en mí Por estas destinaciones Un sueño que se hace realidad Desde chiquita Soñaba en Asia Y Dios me está concediendo esta tierra prometida Y estoy muy feliz Y sé que El Señor me llenará de su gracia Para cumplir Esta nueva misión Que me ha entregado Y sé que Como un cada don Es una tarea Y estoy segura Que Él me va a llenar De su gracia De sus bendiciones Para poder cumplir Con esta ¿Qué llevas en tu corazón, hermana Ivana Como herencia preciosa Recibida del pueblo huarao Y del pueblo colombiano? Bueno, seguramente Una riqueza muy grande El pueblo huarao Me enseñó a A vivir el día a día Con fe Y saber adaptarme A la situación Y saber vivir con el poco Y ser feliz El pueblo huarao Es un pueblo Que vive en una situación No fácil Pero siempre es capaz De encontrar una solución Y eso es lo que aprendí De este pueblo Y el pueblo colombiano Seguramente un pueblo Muy trabajador Muy de arranque Y la alegría Que experimenté Con estos niños Que me han dado Mucha consolación Y espero que Con esta Plenitud de consolación Poder consolar A otro pueblo Muchas gracias Y tanto amor Que te llevas Del pueblo Que has amado Y que te ama Aquí en el colegio Hermanas Misioneras De la Consolata De Bogotá Has entregado Con tanto amor Tu día a día He recibido Tanto amor Y los niños Como tú dices Y también El equipo de conducción Y los profesores Te acompañarán siempre Con tanto cariño Y nosotras ¿Para qué? Vamos contigo Amén Un abrazo Ivana ¡Gracias por ver el video!